hola qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches donde te encuentres recuerda que ser richard ya está aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ello del signo de aries cariño cómo estás corazón espero que esté muy bien vale suscríbete comenta comparte de un like activa la campanita notificaciones porque muy importante tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de youtube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal si te interesa lo que es una lectura personal en la descripción de cada vídeo vas a encontrar lo que es un correo a través de ese correo te pones en contacto te explico cómo funciona sigamos un acuerdo perfecto y si no bendiciones mi querido aries richard hay música claro que hay música corazón pero he tenido que retocar algunas cositas vale porque si no youtube me notifica muy bien aries antes de empezar cariño nos vamos a recargar de buena energía tú solamente toma lo que es tuyo el resto déjalo a dios y al universo empezamos corazón muy bien cariño muy bien aries cariño muy bien es muy curioso mi querido aries porque una de las imágenes que yo he visto es como si hubiera un personaje que en cada costado tiene lo que es una criatura, como si fuera un padre o una madre, ¿vale? Pero en cada costado, en la derecha, en la izquierda, está un niño o una niña. Pero detrás, detrás de este personaje, mi querido Aries, he visto la imagen de una persona muy mayor, cariño. Pueden ser tus abuelos, pueden ser tus padres, puede ser que a lo mejor de repente en estos momentos no sabes cómo sacar adelante lo que es la familia, te sientes un poco estresado o estresada. O de repente me dice, Richard, ahora es cuando más necesito a ellos. Puede ser el caso, ¿vale? Pero no sé por qué siento, Aries, que posiblemente para muchos de vosotros nos están entregando ese mensaje de que hay un familiar que es muy mayor, que siempre está cuidando tus pasos, que siempre te está guiando, mi querido Aries. Entonces, si tú en algún momento de repente te sientes muy estresado, muy estresada por cosas de la vida o de la familia, te están diciendo, aquí estoy yo. Es muy importante, corazón, las oraciones. Es muy importante que tú pidas ese milagro. Porque recuerda la palabra libre albedrío. Todo es libre albedrío, cariño. Si tú simplemente te callas, pues ellos no van a intervenir. Tú tienes que pedir. Porque siento como que, siento como que muchos de ustedes en estos momentos están asumiendo una responsabilidad. Posiblemente de ayudar a la familia, de sacar adelante a los hijos, o de repente tienes el control de un grupo de personas y te sientes como un poco desbordado o desbordada, mi querido Aries. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Vamos a ver, corazón. Mi querido Aries, una carta guía, una carta consejo con el tarot vidente de luz, cariño. Tú tienes un ángel que te cuida. Porque justo ahora he sentido un pitido en este oído. Richard, ¿será porque tienes de repente, yo que sé, laberintitis o te ha entrado agua al oído? No. Cuando tú quieres reconocer, una de las formas de poder reconocer que hay un ser de luz en tu entorno, también está relacionado con sonidos celestiales o esa sensación de un pitido en el oído. Si tú te has ido a ver al médico y el médico te dice, ¿estás bien de tus tímpanos, cariño? Pues entonces esos pitidos son sonidos celestiales, mi querido Aries, ¿vale? Dice la emperatriz, fíjate muy bien en esta carta, cariño. Fíjate muy bien, mi emperador, mi emperatriz, cariño. Tú sabes que yo siempre te llamo así. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está en una posición o de una forma como si estuviera en estado, como si estuviera embarazada, cariño. Y este personaje está mirando lo que es en el suelo. Entonces, hay algo que le preocupa desde hace mucho tiempo. Hay algo que puede estar relacionado con el mundo, pero también con la familia. ¿Y por qué te digo que le preocupa? Porque aquí al costado hay una luna, cariño, y la luna representa, en este caso, las preocupaciones. Pero la carta de la emperatriz nos hablan de tu creatividad, cariño. Nos hablan esto. Nos hablan de las ganas de salir adelante. Nos hablan también de las ideas que van a llegar para que tú puedas solucionar este problema. No todo tiene que ser tema de pareja. No todo tiene que ser tema de familia o tema de hijos. Puede ser que tú en estos momentos te gustaría salir adelante con tu pareja. Te gustaría resolver un problema con un amigo. Te gustaría de repente sacar adelante un proyecto. Porque hay una preocupación, Aries. Hay una preocupación. O te gustaría que esa persona te preste más atención. ¿Por qué no? Entonces, como tenemos lo que es la carta de la emperatriz, que es una carta de belleza, mi querido Aries, me están diciendo, cariño, que tú vas a empezar a brillar. Pero es cierto que en estos momentos muchos de ustedes posiblemente están un poco tensos o tensas por lo que tú estás viviendo. Por eso que te he puesto muchos ejemplos. Voy a sacarte lo que es un mensaje del arcángel Gabriel. La carta de la emperatriz también, mi querido Aries. Y como tenemos la luna que está mirando aquí y el símbolo del embarazo, puede ser que para muchos de vosotros existe alguna persona que te observa, que te mira. Y a ti te gustaría saber cuáles son sus intenciones. Porque esta persona de repente es tan atento, tan atenta contigo. ¿Por qué de repente, Richard, siento que siente algo más que una amistad? Creo que te estoy entregando el mensaje, mi querido Aries. Esta persona siente algo más que una amistad. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Esta carta. Escucha, cariño. Dice, años de luz. Ha llegado la hora de practicar los sueños conscientes y los viajes astrales. Cuando te dicen los sueños conscientes, son prácticamente esas ideas, esos pensamientos que te entran en tu cabecita, posiblemente con tus sueños, con tus proyecciones o tu futuro, cariño. Empieza a visualizar, empieza a traer todo lo bueno en tu vida, con la mente. Eso se llama ley de atracción. Dice, su alma necesita alcanzar el reino de los ángeles para realizar su ascensión de la luz divina. Dice, cuanto más practique la meditación, menos le costará abandonar su cuerpo físico y salir a explorar otras regiones, mi querido Aries. Vale. Richard, ¿cómo así que salir a explorar otras regiones? ¿Te ha pasado alguna vez que tú de repente te acuestas? No estás pensando en Pepe Lucho, en la Lupe. Simplemente te has ido a dormir porque estás cansada o cansado y empiezas a soñar con personas del pasado. Empiezas a soñar de repente momentos o situaciones que tú me dices, Richard, que no encaja nada con mi realidad. Nada con mi realidad. A lo mejor de repente tú sueñas que eres una reina, que eres un rey y me dices, Richard, ¿cómo puede ser que yo me haya visto vestido con oro si prácticamente en este momento no tengo ni para el menú, ni para el menú tengo, Richard? Quiere decir, cariño, que tú en otras vidas, corazón, tú has sido una persona muy importante y posiblemente puede ser que lo que tú estás viviendo en estos momentos, una vida de una persona normal, los mortales como nosotros, pues tú tenías que vivir esto, cariño, para poder cumplir prácticamente tu aprendizaje divino, mi querido Aries, ¿vale? Nada es por casualidad. Siento que muchos de vosotros también, a través de los sueños, corazón, van a poder ver lo que es su futuro. Entonces, tienes que estar atento, atenta a las señales que te lleguen, ¿vale, cariño? Muy bien. Vamos a ver, te voy a dar lo que es signos. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Aries. Me sale lo que es un Géminis. Me sale Aries. Me sale Capricornio. Cierras con un Pisces o Acuario. Inicial es corazón. Ay, por Dios, a ver, Richard, aclárate. Richard y tu calabaza lo saqué, cariño, porque la última vez se movió y entonces dije no. Mira, si vosotros se dan cuenta, aparentemente parece que la calabaza o el este estuviera lo que es a la misma altura, pero no. Aquí hay una distancia, más o menos como de 20 centímetros. Y yo estaba hablando en un video de la última predicción, estaba hablando como yo siempre muevo mis manos y la calabaza se movió, cariño. Yo la he puesto en el shorts. Mira en el shorts el video. La letra J, la letra X, la letra F y la letra U. Por eso que he sacado la calabaza, ¿vale? Porque digo no quiero llamar a las malas energías. ¿Vale? Vamos a ver, corazón, la energía de la persona que te interesa. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. ¿O qué nos quieren decir? Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del seis de pentáculos. Estás lidiando con una persona que se siente especial. Te soy sincero, ¿vale? Y también estás lidiando con una persona que quiere justicia en su vida. Recuerda que no todo tiene que ser pareja. A lo mejor cuando yo te digo justicia en su vida, puede ser que tú estás conociendo una persona o estás tratando con una persona que en estos momentos pide justicia porque a lo mejor lo han hecho algo negativo, mi querido Aries. Algo negativo. Y esta persona quiere que papá Dios haga su obra, cariño. El otro mensaje también, y tú estás siendo testigo de esto, ¿vale? Richard, pobrecito, pobrecita, este amigo, este amiga, mi hijo, mi hija, mi ex. Lo está pasando muy mal. Y no es justo porque esta persona es buena persona. Esta persona está esperando justicia, justicia. O de repente puede ser, cariño, que tú has hecho algo, lo que es en su contra. Esta persona está esperando justicia, karma. La carta del dos de pentáculos, cariño. Siento también que esta persona quiere tomar una decisión porque se siente como muy ilusionado, ilusionada. Puede ser que a lo mejor de repente, como tenemos la carta de la emperatriz como carta guía, esta persona de repente se siente atraído o atraída hacia ustedes y quiere tomar una decisión posiblemente para decirte todo lo que piensa, todo lo que siente. El otro mensaje, posiblemente esta persona también, para ellos, que a lo mejor de repente tú no tienes contacto, siento que actualmente está pasando por un momento de ilusión. Vamos a suponer, a lo mejor se ha concretado, yo que sé, su relación. A lo mejor es padre, a lo mejor es madre, a lo mejor es rico en estos momentos. Pero siento que en estos momentos ellos, cariño, hay un grupo, están muy ilusionados, muy ilusionadas, ¿vale? Y yo siento corazón que posiblemente tú ya lo estás sintiendo esto. ¿Será, Richard, por eso que yo lo he soñado? ¿Será por eso que le he soñado que estaba llorando? Cuando uno sueña a una persona que está llorando, quiere decir que esta persona es feliz, cariño. O si a lo mejor de repente tú lo sueñas que esta persona viene un poco triste, quiere decir que esta persona es feliz, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver una carta guía, una carta consejo para solteros y solteras. Una carta guía, una carta consejo para solteros y solteras. La carta de las de espadas, cariño, alguien va a decir lo que siente, lo que piensa, lo que quiere, lo que desea de ti, corazón. O te vas a enterar, ¿quién te dice a ti, mi querido Aries, que a lo mejor de repente la Lupe te dice, oye, Josefa, yo he escuchado que sí, Pepe Lucho, mucho pregunta por ti. La carta del emperador, cariño. Y siento que esta persona viene decidido o decidida. Entonces, prepárate, corazón. Hazte la seda, cariño, ¿vale? Viene arregladita, depiladita aquí, cortadito el pelo, corazón, porque siento que viene una persona con todo ese entusiasmo a decirte lo que quiere o lo que siente por ti, mi querido Aries. Ya me contarás porque quiero chisme. Muy bien. Rucha la música, ¿vale? Tú has escuchado la música. Hay un grupo aquí en España, déjame tomar mi agua, que es Azúcar Moreno, ¿vale? La música es así, es ven devórame otra vez, devórame otra vez, ¿vale? He llenado tu tiempo vacío de aventuras más, y en mi mente he parido nostalgias por no verte ya. ¿Lo has escuchado o no, cariño? Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todos yo busco lo salvaje de tu seso amor. He dicho seso, no otra cosa, cariño. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas blancas recordándote. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar ese ser que dibuje mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de piel ahí, devórame otra vez, ven devórame otra vez. ¡Oh, Dios, cariño! Otra vez, ¿vale? Richard, cántalo otra vez. Sí, lo voy a poner más entusiasmo. Es que recién estoy abriendo garganta. Eres el primer signo, mi querido Javier. He llenado tu tiempo vacío de aventuras más, y en mi mente he perdido nostalgias por no verte ya. Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todos yo busco lo salvaje de tu seso, amor. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome. ¡Ay, por Dios, devórame! Y he mojado mis sábanas blancas recordándote. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar ese ser que dibuje mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de piel ahí, devórame otra vez. ¡Ven, devórame otra vez! ¡Cómeme, cómeme! ¡Muy bien! Esa es la música. Búscalo en YouTube, ¿vale? Que me sulfuro. Seguro que en el signo de Tauro lo voy a sacar mejor, ¿no es cierto? A ver las características. Vamos a ver. Azúcar moreno, ¿vale? ¡Ven, devórame otra vez! ¡Ay, suavecito! ¡Ven, devórame otra vez! ¡Dios mío! Ya, loco. A ver, me dice, para muchos de vosotros posiblemente estás lidiando con personas de elemento tierra. Puede ser tu jefe, tu jefa, etcétera, etcétera. Esta persona también puede ser mulato, mulato, puede ser rubio o rubia, como te guste, cariño. Siento que tú, últimamente, como que no hay un contacto fluido con una persona de elemento tierra que tiene un cargo importante. A lo mejor le sobra el dinero o puede ser tu jefe o tu jefa. No hay un contacto, ¿vale? Pero te piensa. La carta del tres de bastos. Existe una persona en la distancia que te recuerda. Esta persona puede ser de elemento fuego. Puede ser que tenga tatuaje, viva cerca de la costa, cerca del mar o le separe continentes, cariño. Delgado, delgada, con textura normal, cabello largo, castaño, rubio, natural o pintado también. Rubia de pote. Dice, la carta del cuatro de espadas. Últimamente estás teniendo mucha conexión con una persona con la cual de repente no hay contacto o se terminó lo que es la relación. Piel blanca, cabello negro, largo, ondeado, natural o pintado. Es una persona que tiene lo que es tatuaje en el cuerpo. Puede ser que está lo que es en un lugar donde actualmente, cariño, el clima es favorable. Ni calor ni frío, ¿vale? Ven, devórame otra vez. Ay, suavecito. Devórame otra vez, cariño. Ya está. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz, corazón. Gracias por tu apoyo, mi azúcar moreno.